Bueno chicos, muy buenas, bienvenidos de vuelta al canal y estamos otra vez en el segundo episodio de Nekopara Segundo, no no compañero, el segundo Madre mía Chocodice, hora de limpiar, hora de limpiar Limpiar, limpiar Vamos Madre mía Hombre, los pasillos, imagínate limpiar ese pasillo, eh Ojo ¿Qué cosa? Pero, pero, ¿qué decís? Eh, ¿de qué están hablando? No, no Yo voy a leer después de que acaban de hablar porque es que, si no, no voy a hablar en todo el episodio El hecho de que esté colocado en la pared significa que debe ser algún tipo de decoración, ¿cierto? ¿El qué? ¿Pero el qué? ¿Es que? ¿Esta intriga? Ojo, van a ir Chicas, el gato detectadas adelante, jugando por su localización, están en el baño ¿Qué están haciendo? Oh, Chocodice ha escuchado sobre esto, van juntas a hacer pis Es algo que las chicas hacen, Chocodice apuesta a qué es eso Voy a leer, voy a leer Es lista, es lista Era más pequeñita, ¿eh? ¿Qué? Esta es la que tenía Es de la astronomía La... Sí, se llama así, ¿no? La Coconut Es lindo que sepas a las cosas inapropiadas, Chocodice Una chica buena Quédate así para siempre, ¿vale? Yo también quiero que se quede así para siempre Eh, ustedes dos ¿Alguna idea de qué es esto? Pues no lo sé, no lo sé Dímelo tú No había dibujito, ¿eh? Ojo Ah, ya está, ya está Ah, ya está Esto... ¿Qué es esto? Ni idea No, ¿a quién no se puede votar? Mira, la oreja rara Ya, ya, ya Es un ambientador No creo que estuviese aquí ayer Imposible, hay una cámara oculta en la casa de Minaduki ¿Cómo? Yo quiero ver ese show No sé si estúpida Si hubiese realmente uno Entonces el show desnudo de Mapple En el cuarto de baño Lo habría visto todo el mundo ¡Ah, lo quiero ver! Ajá Madre mía No sé qué es el pasado Así como así Puedo ir al baño Semi desnuda ahora Muy bien, oye Qué tema, ¿eh? Tiene Ya, a ver En cualquier caso La dignidad de las chicas Gata Minaduki Está en juego aquí Esto es una emergencia Ojo, que ha salido el vapor Bueno, en el paraíso Acaba de echar algo como un... Joder, huele a mi ya, ¿eh? Algo, huele bien Es verdad Huele bien Oh, quizá es esa cosa Que vi en la tele Era un tipo de spray Automático O algo parecido Muy bien Muy bien Aprendido Aprendido Sí, ahora todo el mundo Sabe que... Ya, ya Sí, quiero decir Yo también lo he visto Rocía cada cierto tiempo Cuando alguien pasa Aparentemente Bueno, también cuando no pasa Pero bueno Con que así es Definitivamente Algo para el civilizado No es así Básicamente Hace que tu cuarto de baño Huele siempre bien, ¿no? Sí O... Donde lo pongas Ojo Otro más No os acerquéis Que os echan los ojos Eso, ya veréis Oh, Rocío de nuevo Increíble Es tan conveniente Increíblemente guay Quien sea Que se lo haya ocurrido Debe ser un anténtico genio Bueno Tampoco... No te acerques Adiós Me pregunto Cómo funcionará Buenas tú Si miráis adentro De ese modo Os... Vaya Ojo, ojo Que le dan tembleque Ojo Que no paran ¡Vamos! Me he parado Ojo Vale, mira tú ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Yo puedo ver! ¡Ah! ¡Pica! ¡Pica muchísimo! ¡Y underparecido! ¡Mis ojos! ¡Mi nariz! ¡Esto pasa en mi nariz! ¡Quema! ¡Quema mucho! No, vaya Tú le estás jugando ¡Misos profesionales! ¡Misos abilities! Te lo dije Parece que es mentira Que sean las mayores No, es... No, ya es Peñita Pues la otra Seguira la mayor Pero... Bueno, se supone, pero... Mira que la has visto por la tele, ¿eh? Ya, ya No ha mirado que echa el spray A cierto tiempo, pues toma, el oso... Bueno, ahí hay nadie Funciona automáticamente Por lo que no es sentido común No ponerse enfrente de tu cara No ve, no ve Aún tiene el oso cerrado De todos modos, necesitamos limpiarnos Azuchan ¿Puedes tomar mi mano? Te debo una, Cinamon Nunca olvidaré esto Al menos hasta que me hayan limpiado los ojos Mira, hasta luego Me he perdido el oso Ah, Azuki-chan Esa no es la mano de Cinamon No, Cinamon-chan Esa es el botón para el video ¿Qué es eso? ¡Ojo! ¿Qué pasa, qué pasa? Vale, ya sé qué es Creo que es eso del videl Es el videl, ¿vale? Lo que echa agua ahí Para que se le empiece las manos Ah, porque la ha dado y ahora ha salido disparado a ella seguramente Wow, menuda serie de eventos Las cosas están saliendo bastante de las manos Ah, la espiral descendente de la tristeza No hay nada que podemos hacer con esto Ya, ya, ya sé Eh, eso es cruel ¿Qué es eso de manera que haga ahora? ¡Bueh! No, no puedo ver, no puedo ver ¿Dónde está la toalla? Debería estar arriba de la estante ¡Ojo! ¡Joder! ¡Vaya azul que están trayendo! ¡Cinamon! ¡Eso no es la toalla! ¡Eso es el papel higiénico Que acabamos de... ¡Miau! ¡Toilet paper seme, no! ¡Dame! ¡Miau! El papel higiénico está por todo mi cuerpo ¡Miau! ¡Oh no, miau! El papel higiénico se está desarrollando por todo el pasillo Bueno, me la han limpiado para... ¡Ojo! La otra Es justo como una alfombra roja Lentamente desarrollándose No se puede tener la espiral de tristeza ahora Un poco no venga ¡Ojo! La sigure ¿Qué es eso sobre una espiral? ¡Ojo! ¡Ojo que ya las ha pillado! ¡Es que... Y era once Hora de limpieza No tendría que llamar así Se tendría que decir ¡Hora de estropicio! ¡Sí! ¿Sigure? ¡Ojo! Y yo aquí pensando que estabais limpiando probablemente ¿Pero qué está ocurriendo? Hombre, pues, a ver Que por ponerle el spray Pues la has liado Pero vamos Ya no pongamos el spray Porque la lían La lían Se ciegan Y ya no ven Se abren el videl Abren por accidente el videl Después el papel higiénico No es lo que piensa Shigure Que no es que Piensas Ahí el... No sé si es ella que habla mal O... ¿Por qué es pequeñita? O es que está mal todo lo que parece Que no es que piensas Yo creo que está mal, ¿eh? O... Que habla... Sí, porque es pequeñita Ella es más pequeñita Bueno, esto Mucho de eso Creo que es su forma de gara ¡Ojo! ¿Qué? ¿Quién te muerto? Yo, de tanto kawaiismo que hay aquí ¿Kawaiismo? No ha dado un ataque al corazón tú Sí, no es nada por lo que enfadarse ¿De acuerdo? Hubieron, esto Algunas circunstancias Que se salieran en el control Shigure, tu sonrisa me está asustando Yo ni siquiera hice nada Ojo, que está aquí Está estallando los ramos con el papel Ya es Si ha tardado con el papel higiénico Se siente muy... ¡Ah, ah, ah! Digo Nunca pensé que observaría Una vista tan lamentable Con todas las chicas gato Minaduki Involucradas Chicas, limpiar por ahora ¿De acuerdo? Podemos guardar el castigo Para después Hombre Limpiar ya es mucho castigo Limpiar todo eso Ya es mucho castigo ¿Sabes? Porque Imagínate el suelo Oh, como lo han dicho Me ha quedado puesto automático, ¿verdad? No No Te puedo poner a robar Lo vas a ver Ya, pero... No me sé Pero no atacas a los que quieres Ya, por eso ¡Ojo! Haciendan la colada Ya verás la que leían A ver si es que hay toda la ropa O algo y era Seguro, mira ¡Uy! Hay un estanque ¡Uy, uy, 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 uy! Madre mía Espera, espera, que te ayudo Sube, sube la barra Sube A ver si llega ¡Corre! No puedo alcanzar la barra de ropa No puedo hacer la colada de este modo Vasco, no la coge que es la más alta aquí Y es un poquito más mayor que chocolate y vainilla Pero no es la mayor del todo ¿Ah, no? ¿No? ¿La mayor de qué es? La cinnamon y la maple La... ¡Uy! Una tacita de té Sí, una tacita ¿Verdad que no es? O sea, mira Todo así de grande a pequeño Las grandes son cinnamon Vale, sí, cinnamon y maple La de... Sí Después viene la azuki Y después ella Y después, pues, la chocolate de vainilla Pues empieza a quitar esta No, 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 no No te preocupes, cinnamon Déjame colgar la ropa ¿Podrías doblarla con la de ahí para salmela? Es que ya está más desarrollada, ¿sabes? Ajá Eres más joven que yo Claro, gracias, Nachan Eres más joven que yo Pero eres muy confiable Yo tengo un físico más grande Porque soy un... Una Mayne-kun Aunque... Sí que es ventajoso en estas situaciones, ¿eh? Ajá Mayne-kun Aunque fue algo bueno Que pudiéramos tomar una ducha Pasar el resto del día Empapadas de agua de colonia Habría sido terrible Razón que tienes Shigure-sama Debería habernos dicho Que tenía algo instalado Como eso en el cuarto de baño Pues sí Sí, podríamos haber imitado todo Eso si ella nos lo hubiera dicho ¿Cierto? Venga ¡Cocorre! ¡Cógela, mariposa! ¡Cógela! ¡Cógela! ¡Es una mariposa! ¡Una mariposa! ¡Revolotando! ¿Qué le pasa? Tiene razón Está bailando frente a nuestros ojos Llamándonos Agitar, 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 agitar Bueno... Esto yo creo que tiene problemas Porque algunos gatos Sí ¿Te acuerdas que? Bueno Yo tenía un gato El de mi abuela Que cada vez que se movían las cosas Le intentaba ir ¡Uy, qué puche! Ajá ¿Sabes? Cogerle a lo loco Que se sacaba todo el piso, vamos Ya Yo creo que tiene... Tiene mi problema No, no, no puedo Soy inapropiada de disciplinar a la chica gato Una mariposa cualquiera No se ha agarrado el mejor de mí Bueno, peor, no sé Uy, uy, uy ¿Ves? Mira, mira, mira Me está poniendo... Todo es nada Y nada es todo Aclara tu mente El exceso de confianza es el enemigo Soy una adulta Soy una adulta Mira No es nada Solo son mariposas Revolotando con sus alas Justo ahí, enfrente mía No es nada, nada, nada ¿Ves? Esta es más... Eh... Grande que ella ¿Qué me parece? ¡Aguélo! ¡Qué nada! Estamos... Esta mano mía está ardiendo Me dice que derrota a la mariposa ¡Dero es... ¡Sí, va! ¡Pero que! ¡Uy! ¡Se ha matado! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Se ha escapado! ¡No fallaré la próxima vez! ¡Toma esto! ¡Toma! ¡El dinero es mi único amigo! ¡Puña miau! ¡Au! ¡Ojo! ¡Pono! 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 es mi línea maldita moon screen porque viniste a toda pastilla y me golpeaste es tu culpa por quedarte ahí quieta tú y tu gigante cuerpo no tiene ninguno como chica gato no quiero escuchar eso de una moon screen como tú intentando golpear algo que ni siquiera puede alcanzar separados separados y si lo has visto que tal si intentas no ir corriendo de cami que a tus sentidos antes de que lo haga con la mariposa bien entonces alguien tiene que verse en tu lugar te retorceré hasta que te disculpes vaya no hay pelea pero dejarnos ver el paso rápido de la luz de azuki es como si choco la viera doble yo lo quiero ver quiero una miratura perfecta hombre fue atrapada por nachan es nada de tiempo ahora sus piernas están atadas en forma de de un 4 si nacha no es exactamente alguien con quien quieras tener la pelea bueno es culpa de azuki chan así que da igual me sorprende que estas dos no se hayan cansado de pelear eso muy bien maniño ser enérgica es algo bueno escuché que no puedes hacer nada sin energía hombre normal bueno a ver quien no está sin energía en estos momentos pues yo estoy cansado porque tenía una semana y dado bueno revolcarse en el futón de nissan mientras se hace la colada es un paraíso madre mía que siguro y hasta otra vez en mi cama madre mía el año no bueno por siempre ojo al Madre mía, pero hoy no chicos Hoy no voy a haber almuerzo porque esto Se acaba aquí En este episodio han tenido estropicio Pero mucho, eh Y pelea Pelea de Azuki y Coconuto Así que si os ha gustado este segundo episodio Suscribíos, comentad Un SD y hasta la próxima science Adiós 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 Adiós